Y como les mencionábamos y les adelantábamos en el momento de entrevista en BTV Noticias de diversos asuntos, vamos a conversar a partir de este momento con el Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi. Director, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti. Hay diversos temas que abordar. Por ejemplo, uno de ellos, puntualizar sobre este proyecto de inclusión asistida vinculado al sistema carcelario porque queremos saber de qué se trata. Cuando hablamos de inclusión es un tema que siempre ha generado polémica de la inserción que tienen los reclusos en sociedad luego que salen de la cárcel. Pero básicamente, ¿este proyecto qué aborda? Bueno, este proyecto lo que se pensó desde... inicia todo este proceso ya con esta administración desde el Ministerio de Desarrollo Social empezando a meterse mucho más en el tema carcelario, poniendo oficinas del Mides adentro de las cárceles, trabajando eso, el pregreso, que es cuando las personas están por salir y tratar de reenganchar con vínculos familiares, comentarles cuáles son las políticas sociales disponibles, disponibles, eventualmente una inserción laboral. Entonces, desde ese trabajo, el paso importante que se dio a nivel institucional fue la incorporación de la Dirección Nacional de Liberado que estaba en el Ministerio de Interior, la DINALI, pasarla adentro del Ministerio de Desarrollo Social, pensando en justamente que la reinserción es un tema mucho más del ámbito de desarrollo social que de estar adentro del Ministerio de Interior que se encarga más de la represión. Entonces, a partir de esa movida institucional, se empezó a trabajar muy coordinadamente con las otras partes del Mides, desde la DINALI, y bueno, entre todo este proceso salió un proyecto, una idea de hacer un piloto que lo que hace es, lo hicimos en modo piloto de manera de ver cómo funcionaba. Entonces, lo que el planteo era trabajar con algunas personas que estaban por recuperar la libertad y darles, digamos, este plan de inclusión asistida, que lo que es es como un paquete, digamos, un paquete de bienvenida donde se le otorgan a estas personas una tarjeta alimentaria por seis meses, boletos de bondi para que se puedan mover, una guía de recursos, empresa en papel, donde tienen toda la información de las oficinas, los comedores, los refugios, y además un técnico social asignado que está en las oficinas del Mides para que la persona pueda ir todos los meses a hacer como una entrevista y hacer un seguimiento. Entonces, lo que se planteó es ver cómo funcionaría este paquete, qué impacto tendría este paquete en la reincidencia, que es lo que está detrás de esto, ¿no? Lo que nos preocupa es que desde esta administración se empezó a medir realmente, oficialmente, la reincidencia y se planteaba esto, que en tres años hay una reincidencia del 70%. Entonces, es un tema muy importante de atender. ¿Y qué datos obtuvieron, Antonio, de eso? Bueno, y ahí lo que ahora tenemos... Porque parece sumamente interesante ponerlo como plan piloto y ver si los resultados son positivos como para que continúe efectivamente y se aplique. Exactamente. Aquí lo que se hizo fue un diseño para evaluar esto, una evaluación de impacto, donde trabajamos con la Universidad de Montevideo para que desde un evaluador externo pueda diseñar esta evaluación y se planteó trabajar con 500 personas que reciben este paquete y compararla con personas similares que no reciben el paquete y ver la diferencia en la reincidencia para determinar si hay un impacto estadísticamente significativo. Y lo que podemos ver, que fue lo que se anunció hace un par de semanas, es que en los primeros 30 días hay un efecto significativo que la reincidencia se reduce en un 25% comparado con aquellos que no reciben el paquete. Entonces, esos son datos alentadores. Ahora tenemos que esperar a que vayan terminando las cohortes, de los distintos grupos que tienen seis meses y hacia febrero o marzo se va a cerrar el informe final y ver el impacto un poco más de mediano y largo plazo. Pero estos primeros datos son buenos. ¿Eso puede traspasar lo que es el cambio de mando? Porque obviamente es bajo esta gestión, pero uno pensando en resultados positivos y favorables para los quienes salen de la cárcel, ¿lo ven viable que esto pueda seguir en caso de aprobarse? Yo entiendo que sí, porque los primeros datos que tenemos son muy positivos. Además, responde a algo también que es muy de sentido común, en el sentido de que hoy en muchas de las cárceles no hay una salida ordenada. Ahora se está trabajando con el Mides y todo esto, pero en muchos casos la persona sale sin, deja las pertenencias, tal vez no tiene a nadie que lo vaya a buscar, no tiene cómo revincularse a la sociedad y puede terminar en situación de calle. Y esto es lo que ya sabemos, que hay como una puerta giratoria donde puede terminar también el tema de consumo, salud mental, vuelve a la cárcel. Entonces, nos parece que esto es un primer paso, que estamos midiendo ese impacto, hay un impacto positivo en estos primeros 30 días. Y bueno, eso también llevándolo a los costos y a largo plazo, de cuánto implica tener una persona en la cárcel versus poder asistir con un paquete para reducir esa reincidencia, me parece que va a ser un proceso que se continuará en la próxima administración. Bien, Antonio, hay otro tema de los cuales queremos hablar, son diversos y optimizamos los tiempos. Uno de ellos tiene que ver con un proyecto que involucra a las embarazadas por parte del Mides, pero también del Ministerio de Salud Pública, en optimizar la gestión de prestaciones. Queremos saber cómo se optimizan las mismas y cuál sería el alcance. Bien, eso también lo presentamos hace unos días, es dentro de lo que fue el programa integral de primera infancia, que surgió a partir de estos 50 millones de dólares que se agregaron al presupuesto nacional orientados a esa población, se armó este programa que tiene 17 proyectos. Y dentro de estos proyectos está justamente este, que es un sistema de seguimiento y de mejorar la captación de madres gestantes y primera infancia. ¿A qué me refiero con esto? Lo que estamos haciendo es conectando sistemas que están en el Ministerio de Salud Pública con sistemas de información que están en el Mides para justamente poder detectar un caso de una mujer embarazada que pueda estar en una situación de riesgo social y poder brindarle todos los insumos en tiempo real. Entonces, hace poco firmamos un convenio para este intercambio de información y esta integración de datos que justamente nos va a permitir esto. ¿Y a qué me refiero específicamente? Tenemos el sistema de información perinatal, que es todo lo que se registra en la consulta de gestación, hay un montón de variables, y tenemos en el Mides el sistema integrado de información del área social, que son 35 organismos públicos que vuelcan información sobre prestaciones sociales de todas las personas. Entonces, lo primero que hicimos fue conectamos todas estas variables y a partir de ahí pudimos determinar con análisis de datos algunas variables que te pueden rápidamente decir si la persona que está haciendo la consulta tiene altas probabilidades de ser vulnerable a nivel socioeconómico. Entonces, con eso lo que hicimos es armamos un algoritmo que toma alguno de estos datos y lo que hacemos es cuando llega la persona a hacer la consulta, se le corre este algoritmo y se determina un nivel de vulnerabilidad. ¿Y qué hacemos con esa información? Eso nos permite, nos va a permitir ahora que los equipos... Hay mayor asistencia en ese caso. Sí, mejor asistencia y llegar mejor, llegar a tiempo. Y por ejemplo, si una persona hace su primer consulta a los tres meses de gestación, ya podemos saber si le corresponde la asignación familiar y podríamos asignársela directamente. Entonces, realmente habrán escuchado que muchas veces los organismos públicos a veces trabajan en silos y no comparten la información, hay cuestiones legales, cuestiones informáticas. Bueno, esto rompió todas esas barreras, que es algo que se venía pensando hace mucho tiempo. Rompimos esas barreras, ahora estamos compartiendo información con el Ministerio de Salud Pública y nos eleva el nivel de acceso y cómo podemos mejorar justamente la llegada de servicios a la ciudadanía. Se me planteó un ilogismo que tiene que ver con la baja natalidad que sufre nuestro país, pero también sabemos que las mujeres de contexto crítico, incluidas las adolescentes, son las que tienen mayor posibilidad, en este caso, de embarazos prematuros. Y esto vendría también a ser parte de una solución de estas características. No sé si obviamente se ha evaluado este tema. Bueno, eso es un buen punto. Porque donde se dan los mayores casos de embarazo, por lo menos adolescente, a eso me refiero. Ahí, con esas variables, por ejemplo, el tema de la edad de la madre, si es el primer embarazo, si es un embarazo planificado, todas esas son las variables que nos permiten determinar con muy buena precisión ese nivel de vulnerabilidad. Entonces, a partir de ahí, si llegamos a tiempo, llegamos con el acompañamiento familiar también, porque no es solo transferencias, sino también cómo podemos ordenar y priorizar los casos de los equipos como Uruguay Crece Contigo, que acompañan a la familia en ese proceso, en cuerpo a cuerpo. Entonces, podemos mejorar la focalización, podemos mejorar la captación, y efectivamente, en una situación donde cada vez nacen menos niños, tenemos que hacer todo lo posible para que el Estado, a los más vulnerables, les dé toda la protección y lleguemos con todas las baterías del Estado. ¿La planificación con el Ministerio de Salud Pública les ha sido sencilla en un escenario que realmente se plantea como nuevo, pero que realmente parece saludable para estas mujeres? Hemos tenido... ¿Debió salir antes una iniciativa de este tipo? Bueno, son estas cosas que uno se va trabajando, aparecen distintas barreras, distintos desafíos, pero se trabajó muy bien, también tuvimos el apoyo de la Agencia de Monitoreo de Evaluación de Políticas Públicas, desde Presidencia, que coordinó este paquete de proyectos. Estuvimos trabajando con un equipo consultor del Fondo de Población de Naciones Unidas. Esto es mucha gente atrás que le puso mucha cabeza a esto, que buscó las maneras de pasar por esos desafíos y que deja las bases sentadas para un sistema mucho más potente que obviamente yo creo que se va a seguir construyendo sobre esto para mejorar la llegada. Así que estamos contentos con esto y ahora nos da esa plataforma para seguir trabajando. Director, ya casi sobre el final, quiero preguntarte por una propuesta que el propio presidente electo Yamandu Borsi hacía, que tiene que ver con las transferencias. ¿Considera que sí se deben distribuir, que se deben mejorar, pero sin contrapartida? ¿Estás de acuerdo? En base a los trabajos que vienen realizando durante estos cinco años. Bueno, eso fue un tema de campaña y también durante la administración fue un tema que se planteó mucho en la agenda. Nosotros entendemos desde la coalición que debería haber la contraprestación, por lo menos en el tema del sistema educativo, como está planteado para las asignaciones familiares. Eso por ley está planteado cuando se generaron las asignaciones familiares, plan de equidad, que los beneficiarios, los menores, tienen que estar inscriptos en el sistema educativo y tienen que asistir a clases. Y eso durante los primeros años de los gobiernos del Frente Amplio, del 2008 al 2013, eso no se aplicó. Luego hubo toda una discusión interna dentro del Frente y se empezó a aplicar en el 2013, pero después también con el segundo gobierno del Tadare Vázquez, ahí también hubo rispideces que se tuvo que hacer un decreto para que aplicaran estos controles. Entonces, nosotros desde la coalición de gobierno entendíamos que sí era importante aplicar la ley y dar esa señal de que no da lo mismo si la persona va o no va al sistema educativo, si asiste o no asiste, pero no con el sentido de castigar a las personas, sino de con esta contraprestación podemos detectar los casos que no están inscriptos en el sistema educativo o que no están asistiendo y disparar un montón de líneas de acción para ir a llegar a esas personas y entender qué es lo que está pasando, si capaz que necesitan otro tipo de apoyo. Entonces, ese es el verdadero sentido. Además, la persona también siempre puede mejorar su situación, reinscribirse y volver a ganarla. Entonces, no es con la finalidad de castigar, sino de dar una señal clara, porque realmente cuando vemos los números es la altísima, más del 92% en el último control estaba cumpliendo con la contraprestación. Entonces, la señal de que esto no da lo mismo si sí o si no, sino que hay que controlarlo, pero apoyar para lograr que esa contraprestación se cumpla. Director, ha sido muy amable. Gracias por tu tiempo. Por favor, muchísimas gracias. Es momento de una pausa en BTV Noticias. Regresamos en instantes. Se viene la información deportiva. Gracias por ver el video.